Bueno chicos, pues bienvenido a otro nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar un unboxing de los materiales que necesitamos para el trópico. Un poco el pequeño kit que es necesario para poder realizar pescas en el trópico. Al no estar patrocinado por nadie, compro lo mejor para mí y para mis clientes. No estoy sujeto a... No, cómprate este que sé que funciona. No. Entonces procedemos. Paquetito, vendido de Japón. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer pesca tropical. A ver si soy capaz, listo. Y procedemos. Bueno, este material mucho es para los clientes y amigos que se vienen conmigo al trópico porque ya aparte de organizar el viaje también les ha ayudado a gestionar los materiales. Y las cosas que necesitan. He hecho un pedido grande de Yigs y aquí... ¡Cositas! ¡Mirad! Entonces bueno, vamos a empezar a enseñar que es lo necesario para pescar en los trópicos. Esto es para mí. Los condos. Para ordenarlo un poco todo, para que se vea bien. Y por supuesto, he pedido cosas que no fallan. Pues bueno, ya lo tengo todo un poco ordenado. Me faltarían los anzuelos de Yigin, pero eso los pido a otra página porque son los que más me gustan. He pedido un par de trenzados. Aquí lo tenéis. Este es el Daiwa, ocho hebras. Un P8. 300 metros. Este es el mismo, pero un P6. Empezamos por ahí. Seguimos. Necesitamos obviamente bajos. Bajos para conectar al fluorocarbono. He pedido un par de cositas. Vamos a por los pepinos. ¡Pam! Las mejores marcas. Un Fisherman. Y un Barivas. 200 libras. Con esto lo tenemos más que aclarado. Y Fisherman 170. Muy bien. Ahora. Como vamos a aislar Rodríguez, vamos a pescar los GTs y los Doggies. Os hago un poco lo que he hecho de pedido de más a menos. Mirad. Para mí, los mejores anzuelos triples que hay son estos. A ver si os pide la cámara. El 4.5. No sé si se ve muy bien el tamaño que alcanzan, pero son bastante grandes. Equivalentes más o menos a estos. Tamaño. 4-0 de los BKK Raptor. No es una marca que me dé muchas alegrías, por lo que los he visto romper por la mitad con peces un pelín grandes. Y no me hace mucha gracia. Pero para el GT tienen más boca y los encaja mejor. Y para mí los que son anzuelos que valen para todo, o un LST, el 66 4.5. Este es el tamaño. Mirad. Son bastante grandes. Entonces, luego, para señores un poquito más pequeños, he pedido los de Koi, que estos me gustan bastante, para el Heavy Duty. Son estos. Aquí los tenéis. Aquí os los puedo enseñar. Y bueno, pues están bastante bien. En el 5-0 y en el 3-0. Aquí los podéis ver. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos el siguiente paso, que son los señuelos. Pero para tener los señuelos necesitamos conectarlos con algo. Esmerillones, de los siguientes tamaños. Del 1-0 hasta el 3-0. Ahí lo tenéis. Hasta el 3-0, que son 360 kilos, ya se ve otro tamaño. Imponentes estos, para los atunes. He pedido también unos... Para hacer los assist, una assist cord se llama. A ver si lo pilla. 300 libras. 300 libras. Ahí lo tenéis. Pues nada. Con todo esto, podríamos hacerlo. Ahora, os voy a enseñar un poquito más lo que tengo en mi caja. Que es por lo que no he pedido anillas, etc. Aquí tengo una pequeña selección, y así las tengo ordenadas. De mirar, chicos. Anillas. Solid Ring. Y anillas para Jigging. Si os ha gustado este unboxing de los materiales, pues nada. Os podéis ir haciendo otros que os gusten. Y de cómo le preparo a los clientes un poco los materiales mínimos que tienen que llevar. Yo siempre les he hecho una mano con los míos. Y nada, el que se quiera venir a un viajecito con nosotros, pues es más que bienvenido. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias.